hola que tal amigos como estamos? venimos a la llantera Jiménez acá en Ojopan de León a realizar el cambio de rines y de llantas de nuestro Nissan Versa los rines son unos naranjas que están allá al fondo y las llantas, bueno los rines son de 17 y las llantas van a ser de 225 x 45 en rin 17 más a ratito les muestro cómo va el proceso del cambio de llantas y cómo se ve el Versa al final